¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el canal. Soy Carmen Díaz, competidora de bikini fitness desde hace 5 años, llevo entrenando casi 10. Y hoy voy a traerte una cosa muy interesante y es que, ¿te has planteado alguna vez cómo debes entrenar en volumen o en definición? ¿Te has planteado si tienes que subir, bajar repeticiones, modificar ejercicio o volumen de entrenamiento? Bien, pues hoy te voy a traer las claves de mi entrenamiento de pierna en volumen para ganar masa muscular. Antes de empezar cualquier sesión de entrenamiento, es súper importante que hagamos un buen calentamiento y una buena movilidad de la zona que vayamos a trabajar. Cuando yo entreno tren inferior, siempre, siempre, siempre hago al menos 5 minutitos de bici suave. Nada de cardio en exceso porque estaríamos generando demasiada fatiga, pero sí una ligera activación. Luego haremos movilidad de tobillo, rodilla, cadera, activación de glúteo y ya pasaremos a la rutina completa. ¡Suscríbete al canal! 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 y que controlemos el movimiento. Es decir, no soltarlo súper rápido, a no ser que estemos haciendo una técnica de jugar con las explosivas, sino que controles el peso, que hagas pausas, que sientas todo el rato la conexión. Es muy importante que estés concentrado y que respetes el tiempo bajo tensión. Ya que cuando se trata de generar una hipertrofia, el tiempo en el que prolonguemos la serie realmente nos marca la diferencia. Es muy importante que al menos la serie nos muere 50 segundos. Y 90 segundos bajo tensión, ya sea constante, ya sea metiendo 12 repés, 15 repés, pero siempre intenta alargar tu serie y que cada repetición te cuente. El segundo ejercicio que vamos a meter el día de pierna, que sería como tal el primero de cuádrices, es extensión de cuádrices en máquina. Yo sé que en muchas rutinas la gente lo deja para segundo, tercero, cuarto o incluso último ejercicio, pero realmente es súper importante que lo metamos al principio de todo. Incluso aunque tengas como objetivo subir muchos más kilos en una sentadilla, no la metas de primero, porque las rodillas, el cuádrices no van calientes y nos podemos hacer daño. Aparte de que si ya llevamos previamente activado el cuádrices, vamos a rendir muchísimo más. Incluso si tu objetivo es única y exclusivamente mover peso en sentadilla, te recomendaría que no solo hagas primero extensión de cuádrices, sino que también movilices un poco en femoral, ya sea tumbado o sentado, en función de lo que tengas en tu yin, pero te va a ayudar a que estés mucho más caliente y más activo para luego mover en sentadilla. Que como ya sabéis, y si no podéis revisar el canal, que hace muchísimo tiempo que voy subiendo vídeos, no olvides suscribirte y dejarme tu like, que a ti no te cuesta nada darme la manita arriba y a mí como creadora de contenido me apoyas un poco yo, pues no tengo objetivo de mejorar en sentadilla. De hecho, no hago sentadilla libre desde hace muchísimo tiempo, desde que soy competidora de bikini, desde que empecé a enfocar los entrenamientos a ese objetivo estético. Y como os decía, que me enrollo, que la extensión de cuádrices es súper importante para que llevemos bien caliente el cuádrices, no nos hagamos daño en la rodilla, que es una articulación que sufre bastante cuando hacemos entrenamientos. Y nada, como siempre, recordad que es muy importante que controlemos el peso. De verdad que no nos sirve de nada mover muchísimo peso si estamos tirando con otra parte del cuerpo, si vamos súper rápido, lo único que podemos hacer es lesionarnos y que no nos sirva para hipertrofiar. Así que, vámonos, ya hemos hecho el calentamiento. Yo mañana no hago peace como un humano normal. Oh, shit. Si no sales así, vuelve a empezar. Bien, vamos a por el tercer ejercicio de la rutina, que es prensa. La verdad es que estoy enamorada de esta prensa. He progresado mogollón desde que vinimos a este gym hace cosa de seis semanas, siete aproximadamente. Y estoy haciendo las efectivas con un mínimo de 160. Ya he hecho el calentamiento, he subido 80, 120, 160. Y ahora vamos a por la primera efectiva de 200. Generalmente me suele ayudar Miguel y se suele colocar detrás. Pero como va a hacer de cameraman, va a hacer de videógrafo, pues nada, voy yo solita aprovechando la energía de la comida libre de ayer, de la buena burger, y vamos a darle un montón de caña. Es de mis ejercicios favoritos. Me encanta, me da muy buen estímulo en el cuadrice y además trabajo toda la pierna. Cosa que es muy importante ya que queremos sacar un buen culete. Por cierto, no olvides colocarte súper bien y recuerda que en la prensa es súper importante la colocación de la lumbar. Es decir, es muy importante el recorrido, pero siempre tenemos que tratar de mantener la espalda neutra, la lumbar pegada, y que no nos haga una especie de como así, ¿sabes? En plan, al hacer así, siempre mantenerlo bien fijo. Para eso es importante colocarlos desde el principio. ¡Suscríbete al canal! Yo sentadilla libre, como os decía, no hago. Sí que hice hace muchísimo tiempo cuando empecé a entrenar fuerza, y es un movimiento que me encantaba. De hecho, tengo nuevas las adidas con la plataforma porque me gustaba mucho el tema del power y tal, pero no hago nada libre ya debido al objetivo estético que tengo entre manos. Pero sí que meto la sentadilla en Hap Squat. No es una sentadilla con los pies juntos, ya que yo no pretendo desarrollar más el cuadriceps. Simplemente lo toco por, uno, no perder calidad, y dos, tengo condomalacia rotuliana, con lo cual yo tener masa muscular en el cuadriceps me salva de tener muchos dolores, aparte de suplementación específica que utilizo para esto. Entonces, no quiero quedarme con Hap Squat con 70, 80 años, y por mucho que tenga un objetivo competitivo, mi salud va por delante de eso siempre. Y también utilizo esta Hap Squat para hacer buenos días. Es un ejercicio en el que también he progresado un montón en estas últimas semanas, tanto al tener esta máquina que hace que no me duela nada la lumbar. De hecho, en Multipower sí que tengo más molestias, pero en esta jaca aíslo perfectamente el trabajo de buenos días. Y nada, que vamos a darle, vamos a darle caña. Estoy empezando, todavía estoy calentando, así que es buen momento para que veáis la velocidad, la técnica, la profundidad, antes de meterle un poco más de piso. ¡Suscríbete al canal! Ya queda menos del entrenamiento, vamos con el buenos días que os comentaba en Hap Squat. Es un ejercicio favorito, vamos a empezar un poco a activar la zona de femoral, a meter sangre, que es súper importante. O sea, de verdad, es que no empecéis las efectivas sin haber calentado, porque es como quedarte completamente a medias. Es como ir a un restaurante, comerte, no sé, las aceitunas que te ponen al principio y luego irte. O sea, básicamente así, debatido que quedas con el entrenamiento. Vamos a darle y luego nos vamos a femoral sentado, que es otro de mis favoritos imprescindibles el día de pierna, porque ya sabéis que como mi objetivo no es desarrollar mucho la pierna, metemos mucho de glúteo, de femoral, es un entreno bastante completo, no aislando el cuadriceps únicamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando hacemos el ejercicio del Buenos Días es muy importante que tengamos en cuenta algunas cositas de la técnica. La primera es que la lumbar no debería ir involucrada. O sea, obviamente un poco de trabajo se lleva de manera indirecta, pero no es un ejercicio de lumbar, sino de la zona de femoral y de glúteo. Con lo cual el movimiento es un movimiento de bisagra de cadera. Es decir, que llevaríamos la cadera hacia detrás. Las rodillas se flexionan, obviamente, pero no en exceso. Ni se dejan muy rectas ni demasiado flexionadas. Es un movimiento como de palanca. Dejaríamos casi todo el peso sobre el talón y a la hora de subir empujaríamos también con la zona del talón. Es parecido a un puese muerto, pero a mí personalmente me gusta bastante más el estímulo si lo puedo aislar. Y sería pues una visita. El torso iría sin hacer nada de fuerza. Yo de hecho, por eso lo agarro, con las manos por aquí, porque es la posición en la que menos me carga el torso y lo dejo como más aún, más muerto, más caos. Mira, estoy aquí preparada como si me fuera a montar en una atracción de la guardia. Es mi máquina favorita, guay. Vámonos con el último ejercicio de la rutina del día de pierna, que es femoral sentado. De verdad os lo digo, es que yo el femoral sentado lo adoro. Desde el año pasado, que comencé a meterlo al cambiarme de cadena de toda la vida, y por primera vez lo toqué, es que me mutaron las piernas. Yo todavía, os digo siempre, yo soy muy principiante, que tengo muchísimo margen de mejora, sobre todo en la cadena posterior, porque es algo que siempre me ha costado más por el tema de la condromalacia. Y de verdad os recomiendo que hagáis este ejercicio, es maravilloso, es súper importante que intentemos maximizar el recorrido al máximo, sobre todo a la hora de estirar, y esto lo podemos conseguir no solo poniéndole el máximo recorrido a la máquina, sino también acercándonos con el propio cuerpo, en lugar de quedarnos en el respaldar apoyados. En femoral yo os recomendaría que trabajéis a repeticiones más altas, es decir, no bajaría 6 repeticiones, alguna vez en un peso muerto a 8, o si estamos haciendo un sistema multifibra, sí que podríamos meter 8, pero porque venga de 20, 18, 15, 12, 10, 8, y luego volvamos a subir una cosa así en pirámides, si no, yo en femoral sentado de 12 repeticiones, no bajo nunca, nunca, nunca. Femoral sí que es cierto que responde mejor cuando le metemos repes más altas, y ya no solo por el tiempo bajo tensión, sino por el rango. Así que vámonos, que luego toca comer. Sin comida no hay games. Ajustamos muy bien, tenemos varias balancas, luego nos echamos un poco hacia adelante para lo que os decía del recorrido y al link. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os fijáis, al final de cada repetición, siempre aguanto un poquito la contracción. Pruébalo y cuéntame qué tal de sensaciones. Así que bueno, chavales, pues este ha sido mi entrenamiento de pierna, que además es el último día que hago esta rutina de pierna, porque ya la próxima semana voy a cambiar la distribución, no en cuanto a días, pero sí en cuanto a la rutina, porque ya llevo bastante tiempo con ella, y la tengo un poquito quemada, así que voy a meter nuevos ejercicios, nuevas técnicas, que por supuesto os traeré también al canal para que os pongáis tan mamadísimos como yo. Y bueno, también podéis hacerlo de mi mano, que ya sabéis que yo me dedico a llevar asesorías, tengo plazas abiertas en el team, con lo cual no dudes en escribirme al mail si quieres unirte. Espero que os haya gustado un montón. Y ahora nos vemos en casa, que vamos a hablar de lo que sería la diferencia entre el entrenamiento en volumen y en definición. Bueno chavales, pues ya estamos aquí en casa, así que ha llegado ese momento en el que tú y yo nos sentamos a hablar después de haber visto el entrenamiento completo, que por cierto, el conjunto que llevo en el entreno es uno nuevo de Procis, que Dios, es que me encanta. Las mallas esas las hay en tres colores. Están las que me habéis visto en beige, las hay también en rosa color BB, y también las hay en celeste. El top no es el del conjunto, el top del conjunto es de tirantas normales y corrientes, que tienen muy buena sujeción. Pero es que no lo había de mi talla en beige, con lo cual pues he cogido otro beige, que es cruzado, que también me encantan, y los hay en yo creo que siete, ocho o nueve colores. También tienen súper buena sujeción. Ya sabéis que tenéis en Procis un 10% en toda la web con mi código Carmen Díaz, que me apoyas muchísimo de verdad si lo utilizas. Y no olvides que durante todo el mes, hasta el día 31 de marzo, hay un sorteo de 150 euros en cupón, si utilizas mi código. Solo hasta el día 31, es decir que queda justo una semanita, lo resolveré por Instagram el día 1 de abril. Y bueno, ya sabéis que también tenéis código de descuento en varias webs, tenéis en PAN, el PAN que estoy utilizando de la Guaza de Madrid, tenéis un 10%, tenéis también un 10% en Made in Brasil, que también es una ropa maravillosa brasileña, que llega súper rápido a domicilio, tiene siempre el froncido en el culete, son súper elásticas, talla única. También tenéis descuento en los hoteles La Cicueña, que están en Madrid, en la Randa del Rey, son como unas cabañas rurales así, bungalows deluxe, súper chulos. Y nada, que me apoyáis un montón, ya lo sabéis, utilizando mis códigos, que os los dejo por aquí, por si os pueden servir. Y bien, vámonos a hablar de la diferencia del entrenamiento de volumen y el entrenamiento de definición. ¿Cuántas veces, dime que no, has escuchado que en definición hay que hacer muchísimas repeticiones con muy poco peso y cuando estamos en volumen, menos repeticiones con más peso? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué hay de cierto en que hay más volumen de entrenamiento cuando estamos en una etapa de superávit calórico, menos entrenamiento cuando estamos en definición? ¿Qué parte hay de cierto y qué parte no? Bien, en líneas generales, realmente no deberíamos hacer una distinción entre el entrenamiento en etapa de superávit calórico y el entrenamiento en una etapa de déficit calórico. ¿Por qué? Porque el entrenamiento siempre va a ser totalmente clave. El entrenamiento, tanto la selección de ejercicios como el volumen, como la técnica, la intensidad, es lo que nos va a marcar el físico que vamos a tener. Tú imagínate que llegas a definición y bajas el volumen de entrenamiento, es que le estás quitando todo el estímulo a tu masa muscular, que ya de por sí hay que hacer muy bien la definición para no arrastrar la masa muscular que tanto cuesta ganar en el proceso de volumen como para encima que le quiten el estímulo. Entonces, el entrenamiento no se debe tocar. Siempre tenemos que tener el mismo volumen de entreno, la intensidad al máximo. Ya os decía en el entrenamiento que yo no soy partidaria de trabajar ni con RID, ni con RPE. Otra cosa es que tengas una programación de fuerza, ¿vale? Porque tengas un objetivo de power o similar. Pero, en caso de que no sea así, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es que te vas a limitar. Vas a dejarte más repeticiones de las que realmente podrías. Cuando yo en un planning tengo un puesto o pongo a alguien en mi equipo 12 repeticiones son 12. Es decir, tú intentas hacer media repetición más y te aseguras de que realmente no puedes. Que si te salen 15 repeticiones esa serie no ha contado. Para mí esa serie es... Perdón, ya sabéis que soy un poco torpe. Para mí esa serie no sería válida y la volvería a repetir. No la contaría como efectiva. Por eso al principio de una rutina pues la primera semana las dos primeras semanas son de adaptación porque tienes que ir manejando pesos viendo sensaciones. Piensa que no todos los días tenemos la misma fuerza aunque tengamos la misma comida pero el descanso influye el estrés influye el estado anímico sin duda alguna influye. Entonces no todos los días vamos a tener la misma fuerza. No todos los días vamos a mover 50 kilos en extensión de cuadrice a 15 repeticiones a 12 repeticiones. No todos los días vamos a cargar con 220 kilos en prensa cómodos. A lo mejor un día dices jope me he levantado con mazos de fuerza y le subes peso por cada lado o le tienes que bajar porque has dormido fatal y es que no llegas. Entonces no te frustres con estas cosas porque recuerda que no somos máquinas. Sin embargo sí que tenemos que mantener la intensidad tanto en volumen como en definición al igual que el volumen de entrenamiento y del mismo modo con la selección de ejercicios no tiene que variar en un volumen o en una definición si decides meter pues una sentadilla sumo o un hip thrust o un press militar siempre deben ser la misma selección de ejercicios que cómo los eliges en función de tu objetivo. Si os interesa esto también podemos hacer un vídeo de selección de ejercicios en función de los objetivos pero recuerda esto que eso no debe variar el único momento en el que variaría al pasar de volumen a definición es cuando ya estamos casi al final de la definición y nos vemos con una fatiga muy comprometida cuando el rendimiento realmente pero no por excusa decir uff es que estoy cansado no no por valería no por el excusismo de es que no me apetece no sino porque realmente ya el nivel de fatiga se vea muy alto entonces sí que puede reducir un poco el volumen de entrenamiento pero del mismo modo la intensidad no la negociaría bajo ningún concepto porque de verdad que es clave para el mantenimiento de la masa muscular para luego el objetivo estético y que se nota mucho no sólo en la cantidad de masa muscular sino en la calidad de la misma al igual que lo que hablábamos del tiempo bajo tensión yo soy partidaria de jugar con diferentes estrategias de tiempo bajo tensión de pues SSTs de mezclar explosivas con luego un tiempo de no sé 60 90 segundos bajo tensión las repeticiones que tendrán pero de calidad es muy importante que que me voy a morir aquí en directo pues es muy importante que aprendamos a jugar con este tipo de cosas si no tenemos pues al principio nociones siempre nos viene bien que una persona nos eche un cable que tengamos un coach un preparador igualmente aunque seamos avanzados siempre viene realmente muy bien tener una supervisión externa porque es muy complicado ser objetivo con uno mismo y darse la caña que realmente pues uno se tendría que dar o sacarte todo el potencial yo sí que me preparo a mí misma como ya sabéis porque me conozco muy bien y porque yo sí que al ser tan perfeccionista me exijo más de lo que me exigiría otra persona tengo mucho compromiso tengo un compromiso muy fuerte con mi propio plan pero soy consciente de que es algo muy complicado de llevar a cabo y sobre todo por eso por la objetividad así que bueno pues ese sería el resumen de la diferencia en los entrenamientos en volumen y en definición en definitiva entrena exactamente igual únicamente baja el volumen y no demasiado si ya estás muy comprometido hay personas que hacen fases de descarga de entrenamiento personalmente yo no soy partidaria de esto a no ser que bueno pues planeé un viaje de 4 o 5 días a un sitio muy especial y no quieras hacer una rutina de entrenamiento porque no se te vayas a Nueva York y no te apetezca probar los gimnasios de la zona que no sería mi caso porque tengo muchísimas ganas de ver todos los gimnasios y probar una maquinaria diferente pero bueno en ese caso lo vería que se puede planificar pero tal vez no como una descarga de entrenamiento sino simplemente pues como una desconexión que si te gusta mucho el entrenar es que no es desconectar porque al final no estás de menos pero sin excusas sin decirles que no me apetece porque si tiramos del no me apetece hoy voy a escuchar a mi cuerpo porque he dormido muy mal al final creo que todos entrenaríamos mucho menos de lo que podemos entrenar de verdad hay veces que tienes que forzarte un poco que darte ese empujón por supuesto todos los que entrenamos no todos los días tenemos ganas de ir al gym no todos los días estamos motivados tú no te levantas saltas de la cama todos los días y dices ¡guau! estoy a tope de motivación por supuesto que no porque todos tenemos vida ¿no? pero el paso de ir es lo que te hace tener una mayor disciplina y es lo que hace que luego no falles piensa que si llevas ya sea una dieta un entrenamiento un plan unos estudios si vas poniendo granito a granito vas trabajando cada día y llega el día número 73 y dices ¡uf! es que no me apetece o es que ¡uf! me lo saltaría todo luego piensas ¡jope! con todo lo que ya llevo trabajado voy a estropearlo por un momento concreto de debilidad de pereza no lo hago y ya está porque vas comprometido con tu objetivo y a más veces hagas ese paso ese empujón más comprometido te verás con tu objetivo y menos posibilidades de fallar y de abandonar el plan tendremos porque cuando ya llevamos un trabajo invertido cuesta más es que voy a decir tío ahora que ya me lo he borrado tanto voy a abandonar pues no así que nada este sería el vídeo de hoy chicos por aquí me despido nos vemos la semana que viene dentro de muy poquitos días vamos a hablar de las comidas libres vamos a hablar de los cheat meals me puedes dejar aquí abajo tu opinión o si tenéis cualquier tipo de duda al respecto para que lo comentemos en el siguiente vídeo tengo pendiente grabaros un día en mi dieta con macros con cantidades con calorías en etapa de volumen también quiero enseñaros mi cambio de antes y después de volumen bueno después entre medias de volumen porque todavía no lo hemos terminado y muchísimas cosas más que se vienen así que no olvides suscribirte al canal tienes por aquí el botón de suscribir ponte las notificaciones para que youtube te avise con esa campanita de que hay un nuevo vídeo además también pongo siempre en comunidad en el apartado de comunidad de youtube que puedes acceder tanto desde el ordenador como desde tu teléfono móvil siempre voy poniendo fotos recordatorios encuestas cositas para que vayamos hablando déjame tu like que no cuesta nada y a mí me ayudas mogollón y me haces muy feliz sabiendo que te gusta lo que te estoy compartiendo aquí y por supuesto no olvides seguirme en instagram que comparto contenido diario tanto en historias como en post como en reels se viene muchísimo contenido de técnicas de trucos de entrenamiento de recetas saludables no saludables contenido feed contenido fat así que no olvides estar conectados por todos sitios y millones de gracias de verdad siempre por toda vuestra interacción que para mí como creadora de contenido pues me llena el alma muchísimo espero que paséis un fin de semana maravilloso os mando un beso enorme y nos vemos super pronto un beso enorme un beso enorme un beso enorme y nos vemos